Papara, papara, papara Y acto y acto de un obrero, valiente obrero, valiente obrero Que reniega de quien va la universidad Y acto y acto de ese obrero Que no machaca a diario A todos los universitarios Que salió en carnaval un buen obrero Nunca jamás le preguntaría Si pasa el cirigotero Hay que estar los astilleros O estudiar filosofía El carnaval es del pueblo Del pueblo sin apellido Y por eso al lado mío Siempre cantará un obrero Y esa es la filosofía que no tiene facultad Ni más universidades Ni más libros ni libretos Que el que se escribe en la calle Que el que se escribe en la calle Los estudiantes y los obreros Y los obreros y los estudiantes Lucharon juntos y hasta murieron Sangre con codo y codo con sangre Los estudiantes y los obreros Siempre unidos Nunca se enfrentan porque en su puño escribieron Que no hay obreros ni militantes Que condenan estudiantes Y estudiantes sin obrero Y si un obrero Talla ni cante Es mala estudiante Y peor compañero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.